Música 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 Vaya trisnendu, vaya tiraco Música Donde la has puesto tu? No, te voy a arañar Música Música El oro Ay, que cuida. Poño, me comieron, el puto palo. Uh. 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 Better fake. A ver, no tenía sentido que iba a tocar a eso. Puede haber tocado, pero iba a tocar muy mal. Me he calentado tirándome ahí, eh. No lo veo más adecuado. Mejor haber aguantado. No hay que ser. Que resiste a ver. Uy, no hay que ser. Uy, no hay que ser.. Uy, no hay que ser. Ay, que ha llegado todo, que pena. Que pena. Buenas, ¿de dónde sos? Soy de Guatemala. Queda bien Tex, muchas gracias por los tweets que me has dado. No sé cuántos me has dado en total, pero muchas gracias a este equipo también. Hasta Luis. ¿Eres de Guatemala? Pues la verdad es que no, no te va a engañar. Es mentira. Es un poco travieso, no soy de Guatemala. Pero me gusta decirlo. Perdón si he hecho ilusiones a alguno de Guatemala, pero no lo soy. No me gusta, vale. No me gusta, vale. No me gusta, vale. No me gusta, vale. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. ¿Dónde eres entonces de España? Lo siento por no ser de Guatemala. Se me han cargado, primo. No confiamos, de verdad. Uh, close. Uh, qué parada. No puedo más. Tengo cara que no me pares. ¿De Andalucía no eres? No, soy de Cataluña. Bueno, ha sido un hit boost, pero pocho. Lo he producido, tal vez. Vamos, primo. La carretilla. Cuño. Cuño. Voy a pase. Cuño. Uy, vaya mierdón de tiro. Hay unos cuantos, Frank. Si hay unos cuantos. Eso no me ha gustado, eh. Eso no me ha gustado, eh. Uff, qué huesitas llegan. No, no, no. No, no. Ya lo lesco. Un punto, creo. Se tiene un punto, eh. Me aleja el boost. Me aleja el boost. Un punto, no. Dos, dos, dos. Me ha sido un pase de mierda, pero no puedo hacer nada. No haber pensado, tengo pensado. Voy a tener otra voz. Veo que viene la voz ahora. No voy a ir. No puedo más, la verdad. No sé cuánto me tendré que parar. ¿Qué hace el monitor? Tengo todo mi setup en comandos. Me da cómoda, la verdad. No. 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 Ah, es que buen paso. ¿Puedo seguir Samsung? No, tengo el thank you. ¿Qué me llaman? ¿Qué me llaman? ¿Qué me llaman? No puedo meter nada, pero al menos mantengo la presión, pero no aparece. ¡Joder! ¡Supetacular! ¡Qué bueno soy! Esto ya no me ha gustado, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Algota! ¡Mite! … liagra Verde está en tapas y suerte. ¡Algota! ¡Suscríbete! ¡Mite! Todo el mundo está en la parte de abajo. ¡Suscríbete!